Pues, hola, vamos a presentarles cómo funcionan aquí las cosas en Celebration. Esta es la entrada, hay un buen sistema de seguridad, están revisando por todo. Entonces, bueno, lo que ustedes creen, después de que uno pasa una fila bastante amplia de eso, uno puede pasar a esta zona donde puede recoger, justamente voy a recoger una de estas. Uno recoge una de estas bolsas de Celebration, que son las oficiales, y luego uno puede revisar aquí el calendario de cómo está la disponibilidad de brazaletes. Podemos ver que hoy es el día del panel de Star Wars The Last Jedi y ya todo está agotado. Ahorita va a volver a salir la lista de cuestiones que todavía están disponibles. Ahorita solo se pueden conseguir para Warwick Davis, para Rogue One y para las heroínas de Star Wars. Y para el screening especial de Rogue One y de A New Hope que va a haber al rato. Y entonces después uno pasa y se viene aquí a la línea general, a la fila general. Bueno, aquí son para comprar boletos si es que uno quiere. Ahí están los registros para medios de comunicación, para las personas que tienen alguna discapacidad o condición que requiera atención, para que les den un badge especial. Y luego pues viene esta fila. Básicamente, pues digamos que esta es la fila para conseguir los wristbands, los brazaletes, y uno poder entrar a los eventos. Vea por ejemplo aquí. Aquí es donde se sabe, ¿no? O sea, Small Talk with Warwick Davis y uno se forma por allá. El making of Rogue One, se forma ahí uno. El screening. Por ejemplo, aquí está la distribución para lo de Mark Hamill. Y ahora, ahorita solamente existe esto, que es streaming stage, que eso es únicamente para los que quieren ver la proyección, para verlo en alguno de los auditorios. Ya no estar en el auditorio, sino estar en uno de los auditorios secundarios y poder ver la imagen en un streaming en otro de los salones. Eso es lo que está sucediendo. Y bueno, esas son las filas para obtener esos wristbands. Y después, más al fondo, existen otros que son para ya entrar directamente a los salones para obtener el boleto especial para poder comprar en la tienda oficial de Hasbro o para tener acceso al plano general. Aquí es como ponen los wristbands. Y bueno, pues este es así como que el recorrido que se hace para entrar allá. Entonces, ahorita uno ya hizo la fila, pues tiene que volver y salir. Entonces, bueno, esa es la forma en la que se entregan los wristbands y todas estas cuestiones aquí en Star Wars Celebration. Y esto es antes de las 8 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.